Ah, cuando yo estaba en una miniatura, él es en 95, cuando yo estaba en la miniatura, y eso es lo que es, cuando yo estaba en la miniatura, y él estaba en la miniatura, y todos los que se vengan en el 95, ese es lo que estaba en la miniatura, todos los que se vengan en la miniatura, y todos los que se vengan en la miniatura, y eso fue su espacio, y yo no he deudado, con ellos pero ahora está jugando en México colombiano no, 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 no yo ni siquiera te pongo la mía supecho yo ni siquiera te pongo la mía supecho tienen que dar cara de pino tienen que dar cara de pino ¡Fuero! 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 ¿Cuál? ¿Cali tiene dos balanzas? ¡Fuero! 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 Quiero que ahí está el balanzas la tiene una porque ahí estaba el Aguilar y Andrés Pérez y ahí el Pondugués que está jugando que le dice Giraldo y ahí el hermanito de Giraldo se le hacía un recalco lo que pasa es que ¿sabe que es la diferencia muy juicioso la buena familia se entiende, entrenan, cuidan hasta las 10 y 20 minutos ya está take it ya está dale, dale dale, dale dale, dale ¡Adiós! Juega Juega! Juega! Y yo cambiarme los patos Ahora yo nací corriendo, se me quedó pegado No, eso no me fue Ya en la mañana yo corre Vamos a correr No, pero con la boca mejor aquí Yo tengo los mismos Pedro Vázquez, los materiales Diferencibles me coge mal ¡Logitos! ¡Logitos! Juega! Juega 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 Bueno, yo voy a… El paño El caño Y la parte del frente se me cae a la esquinera, y el grande el otro. Caí de ahí, en el vuelo para ganarse. Tiene que trajeciar. Si, la gana con la blanca, pero no va así. La blanca es química, la blanca natural. Ya se pide. Yo pensé que es una negativa. Fuerte, fuerte. Si, comparado a las que siempre caen. Toque la frente. Químico. ¿Cuáles son las barras. Químico. ¿Qué pasa? No. ¿No vamos a ir? Esa es la que se le paga. Está delimitada. Está delimitada. Es una morenita. Aquí te voy, bueno. Aquí te voy, bueno. Te voy a pasar un día, que me voy a hacer una perdida. Hasta apenas había una buena. El número de margen. Sí. Te voy a ir, y ahora me voy a ir. Yo voy a ir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estamos de oscaras y demás Son de todos los que les mandó maído. Son de todos. Son de todos los que llevaban más y simple. Son de todos. ¡Vamos! ¡Sinísimo! ¡Sinísimo! ¡Sí, Magic Room! ¡Des gun aldirum! Yo probé, yo probé en Asarrientolora. Primero, las tres primeras pruebas las pasé y ahí fui a entrenar a Coppana. Coppana estaba huila, me acuerdo, joder. Y a dos veces fui, pero no, me conocí el mal y con él y mi papá de una. Es que era un viaje que yo viví en el norte. Muy bacana. Y ahí hasta allá, ahí viene de viaje y mi papá de una aprovecho que es. Un parcerol. Y una me dijo, no, no, fútbol. Y ahí murió el sueño. Harold Rayner. ¿El Jumbo? ¿El Jumbo? El Jumbo Reina. Era para el forzado. Pero yo, joven, es que el Jumbo está allá. ¿Sabes cuál es un testimonio? 30 segundos. ¡30 segundos! Miguel Murillo se iba caminando desde Puerto Texas. Ojalá. Tu favor, tu favor. Jumbo Reina. Hasta allá es. 20 segundos. Dale, 20 segundos. 2. ¡1. 3 para afuera. Mías, chicas. Me he ido caminando desde Puerto Texas. Vamos a llamar de… ¡8. La carretera donde queda la cena América ¡Eeeeh! 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 ¡Para verlo! ¡La magia no es un pu**! ¡Oye, no me metiste yo! ¡Ya, ya, ya! ¡Es malo! ¡No! 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 ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡A ver la... ¡Wow! ¡La retenición! ¿Ya? ¡Para Boca que no tiene jugada profesional! ¡A verlo! ¡Dale! ¡A ver! ¡Está un juego! ¡Está un juego! ¡Sí es algo! ¡No no! ¡Yo no sé! ¡Porque la peruta rebota! ¡Se acuerdan! ¡Vamos Liano! ¡Vamos Liano! ¡Ganar un nuevo bestia! Una vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Sí, pero no tiene que poner mucho fuerza. ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! Tomás no lo puede dar, ¿no? ¿Todo el cuarto o así? ¡Vamos! 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 Pero quiero controlar la otra porque hay una que es como más de jero, porque esta de acá es como un baño duro. ¡No! ¿Tú nos vas a confiar si la gente no te pasa? ¿Pero qué quiere decir? Que vengan todos para poder sacar un poquito del fondo. ¿Por qué crees que se hace el lío de los altos? ¡Alto cao! ¡Alto cao! ¡No te quiero decir! ¡No, no! ¡No voy a bajar el volumen todo! ¡Vamos! ¡Saca la pelota que! ¡Vamos, no! ¡No, no! ¡Mira el lío, mira el lío! ¡Mira el lío! ¡Mira el lío! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No te quiero! ¿A qué le vas a pensar? Nada, yo le voy a haber jugado en el conjunto. ¿Para que te haga la seguridad de esa rival? No lo que es... La que lo dice es lo otro. ¡Bien! Aciendo todo así. ¿Es que le vas a jugar a ese torneo? ¿No? No, ¿Era que lleva a borrarme? ¿A ver? Eh, la que tiene que borrarme. ¿La hermana en Cervo? ¿Era? La norma del anual es que se lleve a que falle. Que se lleve a la espalda. ¡Bien! Vamos, vamos, vamos. Blanco, ¿está bien? Blanco, ¿ya hay? Sí, ya está acabado. Ya tiene un minuto de mire. Ellos cada vez te van a entrar a tu cuerpo. Pero si pones cuerpo, te dan mierda. Bueno, bueno, muchas gracias. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué es eso? Esto, esto, esto. ¿Qué? 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 No, no, no. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!